Vamos a hablar ahora de seguridad pública y una de las advertencias que emiten los sindicalistas de ese ministerio. Parece indicar que todos tienen preparada una sorpresita para las autoridades y que será revelada el próximo jueves. A pesar que pasaron la noche en las afueras de casa presidencial, nadie atendió a los trabajadores de salud, quienes exigen la recontratación de personal que fue despedido a finales del año pasado. Antes de retirarse del lugar, advirtieron nuevas medidas para atraer la atención de las autoridades. Según los líderes sindicales, para el próximo jueves pretenden tomar nuevas medidas de hecho, aunque únicamente se limitaron a decir que se trata de una sorpresa que aseguran provocará la inmediata respuesta del organismo ejecutivo. Se desconoce si los trabajadores de salud están aludiendo a una paralización de labores u otra marcha como la protagonizada ayer, la cual provocó una fuerte carga vehicular. Pese a que las autoridades anunciaron que la cartera trabaja y la recontratación de los trabajadores aseguran que no estarán satisfechos hasta que se forme una mesa de diálogo donde se cuente con la participación del mandatario guatemalteco.